Señor Presidente, permítaseme oficialmente expresar mi agradecimiento al Presidente de Su Excelencia Raúl Castro, Presidente de la República de Cuba. También reconocer a Su Excelencia el Presidente Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jefes de Gobierno, Jefes de Delegaciones y Representantes de las Naciones Unidas, Directora de la OPS, la Doctora Clarisa. Disculpen la interrupción, Delegados, Distinguidas, Señoras y Señores. Permítaseme de inicio recalcar, Cuba ha sido el mejor país en cuanto al sistema de salud en el mundo. Cuba ha sido inigualable en ese sentido. ¿Qué otro país en el hemisferio está más capacitado para liderar esta iniciativa en la lucha contra este flagelo del ébola? Señor Presidente, le traigo los saludos del pueblo y el gobierno de la mancomunidad de Dominica. Dominica celebra su independencia y además estamos en un periodo en que la población se prepara para elecciones generales en cualquier momento a partir de ahora. Por esto y otras razones, el primer ministro no pudo asistir a este agusto cónclave de jefes de Estado y gobierno del Grupo del ALBA. El presidente Roosevelt Schery desea lo mejor para este encuentro y yo como jefe de la delegación humildemente me disculpo su nombre por esta ausencia inevitable. Queridos compañeros, nos reunimos aquí hoy para deliberar sobre un tema muy importante que tiene la posibilidad de desestabilizar la situación socioeconómica de todo el país. En este sentido, por lo tanto, expreso nuestra gratitud a los gobiernos de la República de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela por su decisión productiva tomada para facilitar que los jefes de Estado del ALBA se reúnan aquí en Cuba a fin de discutir y planificar una forma pragmática y rápida destinada a salvar a nuestros pueblos de esta enfermedad viral. Deseo expresar mi elogio al gobierno de Cuba y al gobierno de Venezuela por unirse a los otros países del mundo en el apoyo para contener el ébola en los países azotados del África Occidental. Compañeros, la amenaza del ébola en África Occidental significa también una amenaza para África y por lo tanto una amenaza para todo el mundo. Los casos de ébola ya han sido detectados en Europa, específicamente en España, así como en los Estados Unidos de América. El Caribe está a las puertas de los Estados Unidos geográficamente. Además, muchas de nuestras poblaciones viven en Estados Unidos y también comercian con Estados Unidos. Además, la mayor parte de nuestros turistas provienen de ese país. Esencialmente, señor presidente, los países caribeños son tan vulnerables como los Estados Unidos de América. Por consiguiente, todos nosotros tenemos el deber de proteger a nuestros pueblos de la amenaza de esta enfermedad contagiosa. Mi primer ministro me ha pedido que haga la siguiente solicitud a la familia de las Naciones del ALBA y más específicamente al gobierno de la República de Cuba. Uno, realizar la obtención conjunta de equipos por el ALBA para poder luchar contra el ébola. Dos, brindar el apoyo técnico a través de un equipo de científicos y médicos cubanos que trabajan en Dominica según las condiciones siguientes. A, el equipo cubano supervisaría los preparativos de Dominica contra el ébola, incluido el entrenamiento del personal. Dos, o B, Dominica asociaría los gastos relativos al apoyo técnico, específicamente el transporte, los salarios y alojamiento. Señor presidente, para concluir, el azote del ébola solo será superado exitosamente si se combinan los recursos con globales y existe una colaboración estrecha entre todos los países y los organismos internacionales pertinentes. Permítaseme también expresar que esta iniciativa es muy importante. Mi delegación ha analizado el proyecto de declaración y consideramos que es instructivo y coherente. Con la excepción, señor presidente, de algunos perfeccionamientos y conciliaciones entre los dos idiomas, el español y el inglés, que deben realizarse. Aparte de eso, la declaración es una forma de avanzar pragmáticamente para mantener el ébola fuera de este hemisferio. Y finalmente, elogio a los gobiernos de Venezuela y de Cuba por su asunción conjunta de este paso oportuno y claro para enfrentar oportunamente el ébola y su eliminación del mundo. Gracias.